estamos en vivo dímelo, 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 dímelo si, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga recuerda suscribirte a este canal, prende esas notificaciones, dale like al video y sobre todo comenta en el mismo que chinkín, chinkán ya empezando esta semana, por ahí se viene el nuevo premio para ustedes vamos a el review de Ramaham, vamos al review del Inugami de viento en su segundo despertar en el second awaken de este Inugami de viento realmente este Inugami de viento está lindo vamos nosotros a ver qué es lo que hace qué podemos encontrar interesante de él y si nos gusta, si no nos gusta, verdad, vamos a ver aquí está, qué hace el Inugami, dice, ataca al enemigo con garras afiladas disminuye la defensa por los turnos, lo mismo que hacen todos los Inugami ahora bien, esto cambia, este ataque infligirá más daño según tu defensa importante porque ellos todos rompen defensa pero cambie esa última oración en ese primer skill en el segundo dice que ataca al enemigo, elimina todos los objetivos verdad, elimina todos los objetivos benéficos y este ataque infligirá más daño según su defensa son dos ataques que van a infligir más daño de acuerdo a su defensa es un monstruo que ya sabemos que tenemos que birdearlo con defensa para que sea un palo, palo, palito, palo, eee, eee y por último, su ulti dice que causa, verdad, daño proporcionar a la defensa a tu defensa, mejor dicho al enemigo, o sea que el tercer skill también escalea por defensa si el enemigo muere ganas un turno instantáneamente, o sea que tú lo matas vas a ganar un turno rápidamente el daño también aumenta mientras el HP del enemigo es bajo, vamos a ver lo interesante qué es este monstruo, vamos a ver si realmente no funciona y con quién lo vamos a llevar vamos a ir para Guild Wars vamos a ir para Guild Wars estamos acá en Pollitos y antes de ir a Guild Wars voy a mostrar algo voy a mostrar las banderas voy a mostrar las banderas las banderas que están aquí no están al máximo no están todavía ninguna maxiada y la bandera defensa está en 6% importante que lo tengan en cuenta porque esto sí puede hacer un cambio en la batalla de gremio con Ramajan, está bien y esta bandera de daño crítico está en 12% así que bueno, vamos a ver qué es la que hay y vamos a ver a quién podemos atacar aquí vamos a ver acá no, 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 no a ver aquí, no me parece interesante esta esta sí, esta me parece cool aquí voy a hacer lo siguiente oh no, 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 no aquí es miércoles, joder aquí mismo vamos a ver si podemos matar al Skogul vamos a ver si podemos matar al Skogul y entonces acá acá nos vamos con con la que le gusta el Hwadis está el Zairos y el Luchon yo creo que nada más con Luchon la ganamos bueno, vamos a darle vamos a darle primero vamos a ver el Inugami de chocolate no me recuerdo que hablando con Zepi me decía yo pensé que era ese el Ramajan no, no, no vamos a ver con el Inugami de vainilla el Inugami de vainilla amarillo o de caramelo el Inugami de caramelo vamos a ver el Inugami de caramelo qué va a hacer con el Skogul si matamos al Skogul un palo, palo, palito, palo vamos a ver boom acá le damos vamos a ver acá no hay Defense Break no hay Defense Break ahorita tendríamos que probarlo con Defense Break no hay Defense Break vamos a ver la barra está arriba vamos a ver voy a tirar el ulti vamos a probar nada más 32K sin Defense Break 32K sin Defense Break ahí está 32K sin Defense Break vamos a ver vamos a ver ahora vamos a ver cómo le va a dar acá rompimos la defensa ve tú ve tú, dale hazme a mí no me mate está bien perfecto está bien ahora vamos a quitar el buffo y vamos a ver cuánto hace vamos a ver vamos a ver ay no se congeló se congeló lo guanchoteó estamos en vivo no puede ser 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 gente estamos en vivo gente estamos en vivo y se acaba de congelar esto un poco les pido mil disculpas se acaba de congelar esto se acaba de congelar esto y acaba de dañar el show acabamos de hacer one shot one shot al bárbaro de agua gente y por estar viendo acá y no ver acá uff bueno no pasa nada cosas que pasan estamos en vivo por eso me encanta el nombre del canal ahí vamos a ver nos rompió defensa no hay problema él es de fuego vamos a ver ahí le está dando sólido ey no me des sólido a mí no le pudimos romper defensa vamos a ver si puedo romper defensa aquí no pudimos romper defensa tampoco tenemos la defensa rota voy a hacer algo voy a hacer algo aquí aunque tenemos la defensa rota tenemos la defensa rota que que ahí hay un un problema grande no pudimos romper la defensa vamos a ver con la defensa rota glancing obviamente el ataque también estaba roto ya estamos se ganó oye me hubiese gustado que vieran eso como le ganamos como matamos al bárbaro de agua con defensa rota fue déjenme ver si ahora puede resultar ¿verdad? ya esto se ganó ya esto se ganó vamos a ver vamos a ver si puedo recuperar esto a ver si podemos recuperar esto a ver si me da la opción de grabar no me da la opción de grabar joderme la vida también no pasa nada no pasa nada no nos rochemos estamos en vivo vamos a ver aquí el problema va a ser aquí Camila y Juno aunque no es que todo el tiempo puedas usarlo ves por ejemplo aquí podríamos irnos pero aquí hay un problema aquí hay un problema tendríamos que ver cuánta es la velocidad del inmincidio 167 yo creo que el Orion va a ir más rápido podría ir más rápido esta me parece no porque aquí también el perna bueno no creo que nos van a dar no esta me gusta esta me gusta esta me gusta reseteamos y ganamos aquí si, 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 si si tiene Will estamos jodidos si tiene Will estamos jodidos si no tiene Will GG vamos a ver bueno vamos a darle vamos a ver qué es la que hay vamos a ver qué es la que hay contramano vamos a ver qué pasa arroz con pasa tumba a la casa ok perfecto GG bolo reset reset acá boom chacalaga easy win reset y chau 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 ya estamos ya no pasa nada no pasa nada easy win y ahora vamos entonces a darle vamos a darle ahora a la que vinimos a ver vamos a ver va primero él exactamente va primero él ok 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 me gusta me gusta me gusta pero mira lo que vamos a hacer ahora ahora mira lo que vamos a hacer vamos a romperle defensa a una esperemos que no haga Violent Pro porque si si viene el Violent Pro pues se chavo esto yo voy a darle a a a la a nos rompimos defensa gente nos rompimos defensa nos rompimos defensa a nos rompimos defensa nos rompimos defensa está bien está bien el RNG el RNG nos maltrató bueno vamos a ver vamos a ver el daño acá en agua daño en agua daño en agua vamos a ver 60 mil sin romper defensa 60 mil 60k vamos a ver boom 18 y las defensas no están al máximo las banderas mejor dicho las banderas no están al máximo y como pega vamos a ver vamos a ver ya gastamos a uno nos toca 3 ahora nos toca el challenge esta me gusta esta esta es la challenge esta es la challenge entonces acá abajo hecho me la voy a jugar a sí mismo para trolearla abajo creo que esa defensa abajo no es pero el video lo terminamos con la de arriba olvídense esta esa es la que hay terminamos acá ok ok tenemos que tener en cuenta algo aquí tenemos que tener algo en cuenta esta paladina esta paladina hay que tener mucho cuidado con esta porque porque miren el problema acá el problema acá es que si yo le hiciera defense break le hiciera defense break a a la paladina pero la paladina va a poner will yo me la tengo que jugar sí o sí con ramaján a ver cuánto ramaján va a pegarle ya vimos que ahorita pegó 60k pero vamos a ver vamos a ver cuánto le da a la paladina con un 44 de hp de líder por ciento y no sabemos cuánto están las banderas hay 9k 9k ahí no hay break aquí no hay break un monstruo demasiado tanque vamos a ver aquí ya ya tenemos que tener mucho cuidado con lo que va a ser diana también esperemos que diana no le vaya a dar a a ramaján ahí se la jugó a la defensiva se la jugó a la defensiva vamos a bajar acá para que no ponga oh oh se la jugó uy no uy no ay titiluli esta sí que la perdemos bueno me la tengo que jugar acá vida violin no hubo violin vamos a ver tiene chill tiene chill tenemos la ulti tenemos la ulti tiene chill tiene defensa rota tenemos defensa arroz con pasa tumba a la casa nos fuimos no 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 este es el palo palo palito palo eh este muchacho está tremendo ok esto se va este juego va a ser entre fen yang y fen yang va a solear ahora sí que estamos chavos se nos va a necesitar se nos va a necesitar no show del pony no show del pony tenemos que darle tenemos que darle al pony cuidado no 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 es ton uy si nos estoneó vamos a ver 17k en daño cuidado cuidado que este pony nos puede nos puede solear bim bam boom crítico de 800 nos está haciendo nos está haciendo cosquilla no es ton perfecto no 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 bajale dos bajale dos papi gorlo gracias ahí tienes el revenge aquí estamos chau chau diana ay no caramba somos lentos se la juega la defensiva no ay titiluli ay titiluli bailen pro porfa yes aquí estamos y again otro más chau 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 diana easy win easy win easy win easy win este chamaquito ramahan el inugami de caramelo es un palo palo palito palo es como mete esos cantazos de 69k con el chill con 44% de ispi que palo 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 y duro está este inugami de verdad está súper duro y ya en esta la vamos a perder so sorry wady mala mía en verdad mala mía en verdad me enfoqué me enfoqué me enfoqué tenía que haberle hecho riseta acá aquí sí que esta no hay forma venga 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 ahora sí que si ahí se va a olvidar vamos a ver qué podemos hacer si no bueno tremendo el inugami de vainilla me encantó me gusta mucho o sea creo que que pega muchísimo la gente se usaba copa el bulldozer creo que ahora está esto de bulldozer y mesetis y ramahan puede ser quién es bulldozer los tres mosqueteros como decían mostramos aquí bulldozer y mesetis un monstruo tres estrellas un monstruo tres estrellas que está aquí no perdón este no es bulldozer venga se me fue se me escapó míralo aquí bulldozer y mesetis quién es y mesetis un cuatro estrellas que fue un hollow hero que fue un hollow hero importante que tienen que tener en cuenta eso importante eso y mesetis y aquí estamos y por último esta combinación va a ser un palo palo palito uva ee ahí estamos suban este chamaquito el caramelito el inugami de caramelo porque pega sólido ya talulis bye bye 69k con chill qué duro 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 qué duro